Auténtico y único, Balti Show, el programa de la república La fiebre El gigante de los paraguayros, Radio Estudio Dance Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar La fiebre es tu vida Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar La fiebre Radio Estudio Dance Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy Yo sí te quiero de verdad Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Me pides tu libertad, sabrás ya qué hacer y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera y no tienen compasión y muerden al que se deja No arrimes tu corazón al fuego porque se quema Tú quieres probar la piel, sabrás que no siempre es fuego Y aquel que llega primero no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar No llores más corazón, que nada ganan Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, que nada ganan porque te empeñas Sin querer detener un amor, que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar Radio Estudio Pérez Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Vuela me encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 vuela No te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Tu no sabes nada Nada de este amor Estoy sintiendo por ti La fiebre Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Me haces dar mi suerte cuando no estás aquí Sales de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Tú indiferente, tanto tiempo ausente Ves en otra gente lo que no ves en mí Tú indiferente, tanto tiempo ausente Me haces dar mi suerte cuando no estás aquí Radio Estudio Best Radio Estudio Best Yo sé por qué tú me buscas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me buscas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretendes muchos A mí siempre me prefieres Y aunque te pretendes muchos A mí siempre me prefieres Porque lo que más te gustas lo tengo yo Porque lo que más te gusta lo tengo yo Y quieres que te den Y quieres que te den Pero no se va a poder La fiebre Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo Lo que te da sabrosura Lo tengo yo Lo que a ti tanto te gusta Lo tengo yo Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo Eso que tanto te gusta ¿Cuál de los dos va a perder? ¿Quién se va a acabar en llanto? Ay, al sentir el silencio Ay, hombre, cuando yo ya no esté Ay, al sentir el silencio Ay, hombre, cuando yo ya no esté Sé que a ti te va a doler Soy quien se va de tu lado Ay, con el alma partida Ay, hombre, recordando el ayer Ay, con el alma partida Ay, hombre, recordando el ayer Tormenta de amor Tormenta de pena Tormenta de amor Tormenta de pena Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta de amor En mi corazón Tormenta de amor, tormenta de amor, tormenta de amor Tormenta de amor, tormenta de amor en mi corazón Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien le engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vende un corazón barato Con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón barato Porque alguien le engañó Barato, quien me lo quiere comprar Hey Hey Que me traigan mate Que me traigan tene De México, Argentina Y de Argentina, Paraguay Conocí una chica de Argentina Muy bonita, mi hija de Asunción Que en mi pecho ha dejado una espina Y una daga que en mi corazón Yo le dije contigo me caso Voy a México y regreso al mes Le di un beso y le estreché en mis brazos A mi regreso ya no la encontré Y me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Y la ingrata con otro se me fue Y la ingrata con otro se me fue Ay, me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Ponte, ponte tu vestidito negro Porque esta noche, nena Te llevaré a bailar Cuando estemos Cuando estemos Los dos allá en la isla La fiebre Radio Estudio Vex Todos van a gritar Súbelo, 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 otro poquito Para mirar, tu cuerpecito Baila, baila, de vuestecitas Mueve, mueve, tus cadheritas Mira, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Sienten el ritmo Y bailan sin parar La fiebre Mira qué casualidad Que ya no me quieras más Que has enamorado De los que cantan Que de moda están Qué tristeza a mí me da Sé que me vas a olvidar Ve por sus canciones Que a mí me has dejado En la soledad Pero te juro dueña de mi corazón De la cantada voy a ser mi profesión Y todos juntos tendrán fama como yo Y me oirás en la radio y televisión Pero ahora sé Que te tiene loca Un tan marco Antonio el buqui También me enteré Que a ti te provoca Jorge de los tigueres Ya supe También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo El temerario Y estás embroncada Muy enamorada Siento del moreno Lupe Disque Por salvaje y tierno ¡Venga! Para mí no existen penas Ni amores Para mí no existen llantos Y dolores Solamente bailo y bailo Contento Y no tengo tiempo Para llorar Pensarás que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz Y cantando La felicidad La encuentro bailando Solo tengo tiempo Para bailar Si quieren seguir mi ejemplo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento contigo A mi corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Quiero hablar contigo Con un amigo Y decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que en mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante ¡Tabulo! 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 ¡Tabulo!